Bueno, nos acompaña Lisset, una paciente que ya tiene nueve meses haciendo el protocolo 3R, a quien le dimos todas las herramientas y ella lo ha cumplido muy bien y bueno, queremos escuchar tu experiencia mi niña y cómo te ha ido, cuéntanos. Me ha ido muy bien porque al principio yo estaba muy inflamada, pesaba 58, 57 kilos, pero más que grasa era por la prestisona que tomaba de 30 miligramos. Estaba yo muy inflamada, por eso empecé a ir con la doctora, la doctora Patti, ella me recomendó Nutri White, me recomendó, de hecho se me caía mucho el pelo, tenía, la persona que me corta el pelo está sorprendida de que ya no tengo alopecia, tenía pedazos así, pedazos de mi cabeza que no tenían pelo, ahorita ya puedo 54 kilos, ya estoy desinflamada, la verdad yo pensaba que la leche, el pan, el queso era bueno para la alimentación y después me enteré que no, porque así nos educan y ahorita pues ya me enteré que pues tenemos que comer más variado como son las frutas, las verduras y todo y yo le tenía miedo de comer por ejemplo puerco, res, porque pensaba que era malo, que solo pollo era bueno y no, o sea tienes que comer variado, de todo, pues sí, es una, la verdad es una enseñanza de vida porque pues al principio como que al principio te ven raro, ¿no? Cuando vas a las escenas familiares y todo eso, pero tú tienes que ser fuerte y tienes que decidir pues cambiar tu vida y pues en eso ya tu familia ya empieza a aceptarlo e incluso mi hermana quiere entrar al programa, entonces realmente pues ayuda mucho este estilo de vida y pues yo le quiero agradecer mucho a Nutriigual, a la doctora Patti por todo lo que me han enseñado, ¿no? O sea de saber que las enfermedades tienen una causa y que esas enfermedades nosotros las podemos mejorar teniendo conciencia, ¿no? Y también me ha mejorado eso, la prestación me ha bajado hasta, bajó hasta 2.5, ahorita estoy tomando 10, pero este, porque tuve una recaída de COVID, pero realmente por ejemplo yo ya tenía miedo al COVID, pensé que me iban a internar algún día de eso. No. Y no, ni siquiera calentura me dio. Ah, ¿viste? Eso quiere decir que tu sistema de defensa está regulado, para que la gente que te está viendo entienda que sí, que es una forma de regular tu sistema de defensa. Mira, pero felicidades, de verdad, porque tú sí has forjado muy bien tu fuerza de voluntad. Andrea, ¿tú quieres decir algo más, mi amor? Sí, eso, felicitaciones y porque no fue de la noche a la mañana, en estos nueve meses ha sido una evolución, pero ha sido progresivo y, bueno, estás viendo la mejoría y eso es lo que también te motivó a seguir haciendo. Estamos muy contentas, ¿oíste, Lisette? Te felicitamos, mi amor, lo has hecho muy bien. Para nosotros es un orgullo, de verdad, tener pacientes como tú, porque esa fuerza de voluntad es muy admirable y sé que lo has logrado con esta forma de alimentación y con la debida suplementación también, ¿ok? Sí, muchísimas gracias. Gracias.